Nuevo cambio en la Comisión de Gracias Presidenciales Tras la renuncia anunciada por el Ejecutivo de Freddy Cárdenas Meregildo como director de Gracias Presidenciales, el Ministerio de Justicia designó a Orlando Franchini Orsi de 92 años, quien generó polémica al declarar que no sabía ni por qué lo habían nombrado en dicho cargo. Y es que esto se genera en medio de un posible indulto al expresidente Alberto Fujimori, el cual sería concedido por esta comisión que sigue realizando repentinos cambios. Sin embargo, Orlando Franchini solo duró un día en el cargo, pues según la resolución 0252-2017 del diario El Peruano, el abogado Camilo Fernando Santillán Vergara será el nuevo director de Gracias Presidenciales. Cabe resaltar que este personaje había sido nombrado el viernes como secretario técnico de esta comisión y ahora será él quien asuma el directorio. Camilo Santillán será el encargado de evaluar el indulto a favor del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Hasta el cierre de este informe, Orlando Franchini Orsi aún figura como director de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Hola amigos, ya es hora de mudarse y hoy Los Portales nos trae un nuevo proyecto de departamentos en etapa de preventa que se llama Gran Colonial. Y para que nos cuente todos los detalles está con nosotros Ivo Tomácevich. ¿Cómo estás Ivo? Hola Laura, bienvenida. Hoy presentamos este nuevo proyecto de departamentos en preventa Gran Colonial. Es el proyecto que todo el público está esperando. Luego del éxito del Centro Colonial, donde ya se vendieron todos los departamentos, aquí también ofreceremos departamentos de hasta tres dormitorios, con una gran distribución, todos con sala, comedor, cocina. Además, todos los ambientes con una gran iluminación. El proyecto contará con todo un sistema de seguridad y también áreas comunes importantísimas como piscina, zona de juego para niños, parrillas, gimnasio, salón de uso múltiple, una lavandería común. Quisiera que nos cuentes un poquito más sobre la excelente ubicación de este proyecto. Sí, estamos en pleno corazón del Centro de Lima, Laura, en plena Avenida Colonial, a muy pocas cuadras de la Plaza 2 de Mayo. Además, muy cerca avenidas de gran conectividad, como son la Avenida Argentina, la Avenida Universitaria, muy cerca a la Estación del Metropolitano también, a centros comerciales y a supermercados como TOTUS y Maestro. Se imaginan, amigos, vivir cerca de su trabajo, cerca del Centro de Lima, de centros comerciales y además tener fácil acceso al transporte público. Realmente la ubicación de este proyecto es inmejorable. Ahora, Ivo, cuéntanos un poquito sobre los precios y facilidades de pago. Sí, los precios son extraordinarios, Laura. Estamos en la etapa de venta en planos, es decir, es el momento que los precios son los más bajos. Hay que aprovechar la preventa. Aquí en Gran Colonial te fraccionamos íntegramente la cuota inicial mientras calificas a tu crédito hipotecario, donde te vamos a asesorar. Y estamos en la etapa de preventa, donde solo con 999 soles al mes podrás tener tu departamento con nosotros. También ofrecemos nuestro crédito directo a sola firma, sin aval, sin trámites, sin papeleos, donde solo con 50 soles y tu DNI vas a separar tu departamento aquí con Gran Colonial. Señora, traiga a su esposo, no deje pasar esta gran oportunidad. Ahora no hay excusas. Todos podemos convertirnos en propietarios, tener acceso a una propiedad, por supuesto, con los portales. Ivo, invitemos a todos nuestros amigos a que vengan y conozcan el proyecto ya. Sí, que vengan hoy mismo a nuestra sala de ventas. Estamos a la altura de la cuadra 9 de la avenida Zorritos. Atendemos todos los días de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Vengan, conozcan el proyecto, no dejen pasar esta gran oportunidad de convertirse en propietarios. Los esperamos aquí, en Gran Colonial, por supuesto, de los portales.